Muchos son los videojuegos que desaparecen sin previo aviso y de los que no volvemos a tener noticias, a pesar de la enorme expectación inicial que hayan podido generar. Este es el caso de Deep Down, uno de los primeros títulos anunciados para PlayStation 4, el cual consiguió crear una expectación gigantesca gracias sobre todo a su atractiva propuesta jugable y su espectacular apartado gráfico. Sin embargo, llevamos años sin saber nada sobre el proyecto. La buena noticia es que de momento Capcom no ha dicho que haya sido cancelado, por lo que quizá nos sorprendan próximamente con novedades sobre su desarrollo, aunque considerando el tiempo que ha pasado y las últimas declaraciones de sus responsables, no sería de extrañar que el producto final tenga poco o nada que ver con lo mostrado originalmente. Por ello, hemos decidido que es un buen momento para repasar todo lo que se sabe, ya que seguimos con muchas ganas de jugar a una versión final de este prometedor título. Su anuncio original tuvo lugar en 2013 durante el PlayStation Meeting, en el que Sony presentó por primera vez PlayStation 4. Yoshinori Ono, conocido especialmente por ser el productor de Street Fighter, sería su principal responsable y entre sus características más llamativas se destacó que usaría el Pantarrey, un nuevo motor gráfico desarrollado por Capcom en exclusiva para los juegos de PlayStation 4. De dicha presentación solo sacamos en claro que tendría multijugador cooperativo y una temática medieval con un fuerte componente de fantasía oscura, aunque en el Tokyo Game Show de ese mismo año descubrimos que en realidad la historia se desarrolla en 2094 y que sus protagonistas pueden viajar al pasado tocando objetos, lo que nos acabaría por transportar al siglo XV para explorar una ciudad y así descubrir todos sus secretos. Otro aspecto que nos sorprendió fue la confirmación de que se trataría de un juego gratuito, algo que levantó no pocas sospechas y recelos, especialmente considerando que nunca se habló sobre su modelo de negocio, por lo que desconocíamos los tipos de micropagos o suscripciones que serían necesarias. A pesar de todo, en esta feria japonesa tuvimos la ocasión de probarlo por primera y única vez y nuestras sensaciones iniciales fueron inmejorables. Si bien en un principio tuvimos la impresión de estar ante otro clon de Dark Souls, contaba con el suficiente número de características únicas como para sentirse como algo distinto, como por ejemplo un excelente sistema para apuntar fácilmente y con precisión a los enemigos en diferentes partes del cuerpo. Cosas como la magia o los bloqueos defensivos también nos sorprendieron muy gratamente, demostrando tener potencial de sobra. Como decimos, la demo que jugamos nos gustó mucho, a pesar de la polémica que rodeó al título durante esos meses en relación a su supuesto downgrade. Por desgracia, en aquel momento no se nos ocurrió pensar que su desarrollo iba a volverse tan problemático. No en vano, durante este Tokyo Game Show se anunció que el juego se lanzaría en 2014 tras la celebración de una beta pública, algo que nunca ocurrió. En vez de lanzar el juego, Capcom aprovechó 2014 para distribuir nuevas imágenes y vídeos, aunque seguíamos con muy poca información sobre su desarrollo. En 2015 se comunicó que la escala del título había crecido mucho más de lo que tenían previsto originalmente, por lo que necesitaban más tiempo de desarrollo para cumplir con sus ambiciones de crear un producto capaz de subsistir durante 10 años. A esto se le sumaron multitud de problemas que acabaron ralentizando el desarrollo. Y esto habría sido todo si no fuese porque este mismo mes de junio, Capcom renovó la marca Deep Down, aunque no ha vuelto a haber ninguna declaración oficial sobre el proyecto. Ya han pasado cinco años desde la primera vez que pudimos probarlo y la duda sobre si realmente ha sido cancelado o no sigue en el aire, aunque considerando que esto no ha sido anunciado de forma oficial, confiamos en que llegue como exclusivo de PlayStation 4 o como un juego destinado a la próxima generación. ¡Gracias!